Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal CryptoMoney Este video lo hago para complementar un video anterior en el que les mostraba una opción de hacer staking con stablecoins, con un excelente APY Para los que quieren programarse un ahorro interesante con un muy buen APY esta información les va a interesar muchísimo cuando ustedes entran en su Waves Exchange, la aplicación como la tengo yo instalada en mi computador entran aquí en Pools y aquí se van a dar cuenta que podemos obtener hasta un 51.10% de APY en una pool de stablecoin como lo vemos acá, es esta pool de Tether contra Neutrino lo interesante de tener una pool en stablecoins es que eliminamos de la ecuación la volatilidad del mundo cripto o del mercado cripto y entonces aquí es donde se pone muy interesante esta opción porque nos permite hacer aquí el cálculo de nuestro ingreso de acuerdo a nuestro capital que vayamos a colocar acá yo acabo de enviarme 300 dólares para hacer este video quería mostrárselos a ustedes en vivo y ese es el objetivo principal de este video recuerden que ninguna de la información que les comparto a través del canal se debe tomar como un consejo o recomendación de inversión o una señal de compra o de venta la invitación es a que ustedes realicen por su propia cuenta sus análisis, investigaciones y validaciones y saquen y lleguen a sus propias conclusiones pero que sobre todo asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios y las decisiones que toman sobre ellos una vez aclarado a esto no olviden darle un like si este video les aporta valor y un dislike si no fue así los invito a que se pasen por el canal y hay un video al que curiosamente no le han prestado mucha atención los seguidores de este canal y es como piensan y actúan las ballenas mientras la transferencia se completa voy a mostrárselos porque realmente me causa mucha curiosidad ver que es uno de los videos que menos visitas tienen y debería ser uno de los videos más vistos porque nos muestra la información de qué es lo que está pasando con el mercado cripto por qué el bitcoin está en el precio en el que está yo los invito a que revisen este video que realmente tiene muy buena información se llama así piensa y actúa como una ballena de bitcoin tips imperdibles para lograrlo te cuento el cómo en este video hay una información que vale lo que pesa en oro como dicen nuestros abuelos la verdad no sé por qué no tiene sino 47 visitas con la información tan buena que tiene los invito a que se pasen por ahí quise hacer este pequeño esta pequeña invitación para que ustedes de pronto si no lo han visto lo revisen antes de continuar acá entonces como les decía una vez que ustedes ya tengan aquí me acabo de enviar desde Binance 300 dólares vamos a ver si ya llegaron ya están aquí mírenlos ahora sí vamos a poder hacer completo el video entonces entramos aquí en pools en el pool de USDT contra neutrino en el video anterior les mostraba cómo ustedes aquí en calcular el ingreso colocan el monto total en este caso 300 dólares y vamos a ver cómo podemos hacerle un boss a nuestro ingreso si bloqueamos nuestros tokens de WX aprovechando que acabo de cosechar unos tokens WX de la IDO en la que participé dentro de Waves quiero mostrarles cómo le podemos sacar el máximo provecho a estos tokens de Waves los WX utilizando esta pool de Stablecoin entonces digamos que aquí usted puede definir si quiere poner su staking por solo un mes si solo pone sus dólares sus tethers o sus neutrinos o la combinación de los dos puede poner uno, el otro o la combinación de los dos y si solo los pone a un mes va a obtener un 17.73% de APY que no está nada mal esto nos permite tener un ingreso diario de 14 centavos de dólar mensualmente 4.51 y anualmente 53 dólares con una inversión de 300 dólares esto no está nada mal ahora mire lo interesante lo pongo a 6 meses se mantiene exactamente igual lo pongo a un año exactamente igual lo pongo a 4 años y no pasa nada entonces ustedes dirán pero ¿cuál es el chiste de esto? el chiste es que Waves está incentivando a que bloqueemos nuestros tokens WX para estabilizar primero el precio de Waves y segundo maximizar el retorno de nuestra inversión de este pool de stablecoins más el staking de nuestros tokens WX a un largo tiempo entonces si digamos yo tengo aquí voy a poner todos los tokens que tengo disponibles que son 44 en este momento lo pongo a un mes ya me subí a 18.36 lo pongo a 6 meses me subí a 21.52 lo pongo a un año subí a 25.42 y lo voy a poner a 4 años 48.51 se dan cuenta que estoy muy cerca del 51% para llegar ahí solo con 100 tokens de WX ya llegamos miren creo que era 100 con 60 ah miren con 60 inclusive creo que con 50 si con 50 llego a ese 3% adicional voy a posar un momento mientras consigo esos esos pocos 6 que me faltan para poder hacer el ejercicio ya vuelvo con ustedes ok ya ya estoy revisando aquí dentro de mi wallet y tengo un pequeño balance de WX que lo voy a usar para este propósito de alcanzar ese 3% adicional simplemente entro aquí en training sport tengo que convertir esos waves a neutrino porque no hay un par que sea waves contra WX entonces convierto los waves a neutrino al precio al precio del mercado para no demorarnos voy a venderlos acá 10.65 aquí ya los estoy vendiendo ya puse la orden esperamos un momento que se ejecute pausa mientras se ejecuta hola ya estoy de vuelta se demoró un poco la operación 15 minutos en total pero ya tengo hice primero la venta de mis waves por neutrino por neutrino y luego los neutrinos por WX y aquí en la wallet ya tengo en el balance un total de 76 tokens WX entonces ahora si vengo aquí a la pool y vamos a combinar el video para que quede completo y ustedes tengan todo el proceso entonces acá 300 dólares aquí le ponemos el máximo que son 76 lo bloqueo a 8 años y ya tengo un 51.80% que es el máximo al que puedo llegar y esto equivale a un boasting de 3X nada mal esto va a generar 13 dólares con 20 centavos al mes y 155 dólares anuales entonces nada ya ya he explicado esto entonces ahora si se hace el stake se arma aquí el liquidity pool le voy a decir que voy a utilizar tether el máximo y que más tenemos que hacer acá denme un momento listo ya una vez que resumiendo una vez que tengamos ya el dinero depositado puede ser neutrino o tether o la combinación de los dos yo aquí ya le había dado el valor total y no me di cuenta que estaba este voy a mostrárselos acá para que no les llegue a pasar lo mismo que a mí me quedé esperando aquí una respuesta y ya miren este este chulo o este visto bueno que está aquí si está activo una vez que ustedes le den aquí depositar y stake ya él lo hace completo y yo me quedé esperando una respuesta para después hacer este stake y ya no era necesario porque aquí ya me muestra que ya no hay liquidity pool de tether con neutrino entonces yo dije pero que pasó porque no respondió aquí abajo me está mostrando desencuentra que aquí abajo ya me está mostrando que la operación ya fue exitosamente culminada mírenla aquí tengo 126.54 USDT USDN LP ahí ya quedó ahora para ponerle el BOST y maximizar los resultados aquí como vemos el BOST hacemos el staking del token WX voy a hacer el staking de todo lo que tenía ahí disponible que son 76.933 aproximadamente y de esta manera obtengo el BOST de 3X entonces aquí vamos a resumir voy a ponerlo acá de una vez estoy de acuerdo y ya la transacción quedó completada entonces ya resumiendo para finalizar y no extender más el video recuerden que estos son los 3 pasos paso 1 ustedes tienen Tether o Neutrino o los dos y arman el liquidity pool de esa manera podemos maximizar y hacerle un BOST a la utilidad y poder llegar hasta un 51% en el periodo de 4 años vamos a recibir semanalmente las recompensas y podemos multiplicar por 3X que es lo que quería hacer en este video y mostrarles a ustedes el rendimiento como lo vimos aquí en la calculadora de de ingresos si como les decía desde el comienzo es potenciar y sacarle el máximo provecho a este liquidity pool que es en este de gold coin o sea quitamos el riesgo de la volatilidad del mercado cripto y maximizamos el rendimiento a 4 años para muchos será mucho tiempo realmente yo trato de programar inversiones a largo plazo porque esa es mi esa es mi visión colocar inversiones a mediano y a largo plazo y más como está el mercado ahorita este tipo de inversiones son las que nos va a dar la liquidez en 4 años que es lo que yo estoy tratando de hacer acá y estos tokens que estoy congelando WXC que van a tener un enorme potencial por todo el respaldo tecnológico y los servicios que el exchange de Waves tiene no me extiendo más muchas gracias por su atención nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima y hasta la próxima